Hoy me decidí, jamás pensaré en ti No, ese sentimiento me hace daño Siempre se ha dado para mí Estoy aquí, recordando esos momentos Intentando comprender por qué no estás Y sigo aquí, esperando que algún día Esperando que decida regresar Es el sabor, es el sabor de tus labios Una droga que venena y me hace enloquecer Es el olor, es el olor de tu cabello Un aroma primavera permanece Y que no puedo olvidar De aquel tiempo en que me amaste Pero ahora que no estás Extraño, te amo Y aún más regresarás Estoy aquí, trasmando estos versos Desahogando el sentimiento de mi amor Y me voy de aquí, comenzando otra vida Una vida muy vacía ya sin ti Es el sabor, es el sabor de tus labios Una droga que venena y me hace enloquecer Es el olor, es el olor de tu cabello Un aroma primavera permanece en mi piel Ahora sin ti No me queda más remedio que dejarte ir Un aroma primavera permanece en mi piel